En Mateo capítulo 8, verso 34, revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acaba de expulsar una legión de demonios de dos hombres y enviar los espíritus malignos a una manada de cerdos. Esa manada se precipitó en dirección a un precipicio y dentro del mar, donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo sucedido a los individuos de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era el principal problema de ellos? Era la posible caída de la economía, la pérdida de sus negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Cuando vieron a Jesús acercándose a la ciudad, le pidieron que se retirara. Desafortunadamente, nosotros somos culpables del mismo error. Nos acostumbramos a vivir con el pecado y no queremos pensar en Dios, especialmente si eso significa la pérdida de placeres o ingresos financieros.